Este actor tiene un talento impresionante a la hora de tirarse al suelo Se desploma perfecto La razón es que está entrenando para una escena de una película En la escena lo que sucede es que le disparan y tiene que caer redondo Está simulando el momento exacto del disparo Y lo hace en diferentes situaciones Es de los mejores Starman que he visto en la vida Es una maravilla lo que hace este hombre, un auténtico profesional Porque sigo